No entiendo el poca, no me sumir es, no me ladrones, que quiero leer, no sé que se miran, se miran online, su título de la ciencia original. Ahora sí está Pablo Makowski con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. He estado abriendo mis apuntes, a ver dónde tenía anotadas estas cuestiones. Que vino acompañado de Vicente. Así es. Gran youtuber, me dijeron. Gran youtuber de la ciudad de Rosario. Hay que buscarlo. ¿Cómo está en YouTube? Pablo Makowski. Ah, es de tu cuenta. En la cuenta de Pablo. Pará, Pablo, vos sabés que tu cuenta de golpe es famosa. En YouTube Vicente se llama Pablo Makowski. No, pero vos no tenés una cuenta. Usa la tuya. Claro, no hubo tantos hits en la cuenta de Vicente solo como en la de Pablo. Ah, mirá Pablo. No te tenía youtuber. No, no, pero es que realmente solo subo algunos videos, solamente con el único fin de, ¿cómo es? Eliminarlos del teléfono. Ah, mirá. Claro. Y entonces digo, bueno, uso YouTube como archivo. Pero se ve que ese archivo es usado por mi hijo. Por terceros. Por terceros, sí. Ah, lo vamos a buscar. A propósito de, ¿puedo decir una cosa? A propósito de lo que dijo recién Claudio. Sí. Recomiendo la revista Panamá. Ajá. La revista Panamá nace antes de que surgiera el escándalo de Panamá Paper. Me parece una revista digital escrita por gente, qué sé yo, a mí me parece muy piola, por ejemplo, Martín Rodríguez, Pablo Semán, Pablo Tuzón, gente, son todos porteños. Llamó Panamá Revista y tiene del año, si no es del 2015 a 2016, un, ¿cómo le podemos llamar? Una especie de informe, de crónica, de, sí, llamémosle informe muy bien escrito sobre la revista Tres Puntos. Pongan en el Google Revista Panamá Tres Puntos o algo así. Él cuenta, digamos, cómo en una época estuvieron todos juntos bajo la, bajo el... La tutela. Sí, o bajo el sospechoso título de Progres. Sí, ¿quiénes? Estuvieron juntos desde Gabriela Cerruti, Román Lechman y un montón de gente más haciendo la revista Tres Puntos, que era como la última línea de defensa frente al... Del progresismo. Del progresismo, digamos, ante el menemismo, ¿no? Nace en el 97, termina en el 2003, incluso llega a plantear ahí, que la está viendo Lucía. Sí. Llega a arriesgar una posible fórmula entre Zamora y Lilita Carrió para el año 2003. Sí. Bueno, es brillante para entender, digamos, es un panorama brillante para entender qué fue cierto periodismo progre que hoy día, digamos, está de un lado y de otro, de, ya me molé la grieta, ¿no? Ahí va. Lechman, que era en ese momento un tipo todavía de izquierda. De la izquierda, de cierta izquierda vinculada al estalinismo, este, que ha hecho las basuras que ha hecho en este país, la verdad. Bien. Bueno. Buscan ahí, revista Panamá, tres puntos. La nota se llama Las desventuras del New Yorker argentino. Exactamente, sí, sí. Ahí va. Sí, brillante, brillante nota para, incluso, digamos, aparece ahí La Nata, en el lugar que estuvo siempre La Nata, digamos, no sé por qué alguien alguna vez pensó que La Nata era el gran periodista argentino de hace muchísimos, décadas hace, digamos, que es eso que vemos y nada más que eso. Bien. Estamos con Pablo Makosky, que nos recomienda este artículo, pero viene a hablar de series, de televisión. Totalmente, totalmente. Y quedó una pendiente. Una promesa. Quedó una pendiente que era un gallo para Esculapio, la serie argentina de, ¿cómo se llama este muchacho que hizo, o cupas, hizo Bruno Stañaro. Stañaro. Que junto con Caetano había hecho en el mediado de los 90 había hecho Pizza, Birra y Faso, ¿no? Sí. Que empezaba como Roma, Chita, Perta y terminaba como Heidi. Ah, bueno. No, no, bueno, pero más allá de eso, digamos, para mí lo que tiene de, digamos, salvando ya las distancias y las peleas de aquella época, digamos, lo que tiene de brillante es quizás la imposición de una estética que deviene aventura ética, ¿no? Buenos Aires, digamos, por lo pronto, digamos, la denigración de ciertos íconos del cine porteño como el obelisco y las peatonales y todo eso. En realidad para, ¿cómo decirlo? Suburbanizar el mismo centro de Buenos Aires. Eso era un poco, eso era un poco Pizza, Birra y Faso. Y después en las sucesivas películas de Gaetano, en Ocupas, incluso, digamos, ya directamente es la suburbanización, ¿no? De todo eso, de todo ese territorio. De hecho, igual Ocupas transcurría en una casa de congreso, ahí a tres o cuatro cuadras del congreso. Tal cual. Sí. Bueno, no, un gallo para esculapio es una... es... un gallo para esculapio tiene un problema y es que no se puede ver online. ¡Epa! O sea, yo he tenido que recorrer, gracias a un amigo que me recomendó, vayan a YouTube, busquen un gallo para esculapio y se van a encontrar con un video que está vacío pero que recomienda abajo un enlace para descargarse por descarga directa, nada de torne, uno hace clic y empieza a descargarse, como se descarga cualquier cosa desde el navegador. Bueno, y así pude ver, por lo pronto, los episodios que me faltaban ver de un gallo para esculapio que va por TNT y por Telefe. Telefe los fieles y TNT los martes. ¿Y de qué trata, Pablo? A ver, trata del... trata del... ¿cómo decirlo? Del suburbio bonaerense. Ajá. No, el lugar es morón, es un lugar así, es un... A ver, todos dicen el narcotráfico como el gran negocio... Bueno, el gran negocio, digamos, de la criminalidad sigue siendo en Argentina, por lo menos, o en esta zona, no sé en el norte cómo se da, pero en la zona pampeana sigue siendo la piratería del asfalto. Y mezcla piratería del asfalto, la serie mezcla piratería del asfalto con riña de gallos. Hay un personaje que se llama Esculapio, un gallo para Esculapio, recordemos la famosa frase de... Sócrates. De Sócrates cuando muere, después de tomar la cicuta y cuando la cicuta empieza a hacerle efecto, él dice, Critón, le debemos un gallo para Esculapio, no te olvides de esa deuda. Esculapio, Asclepio en griego, digamos, Esculapio es el nombre romano para el dios griego Asclepio, que era el dios de la medicina, que está representado por las dos viboritas que se entrecruzan. Bueno, Sócrates era ateo y ese Esculapio, digamos, aparece... La interpretación más frecuente es, al fin y al cabo, la medicina definitiva es la muerte, ¿no? Es un poco la idea. Por lo tanto, digamos, si se quiere también el título de la serie, refiere un poco, digamos, al clima que tiene la serie, que están todos ahí al borde de la muerte, ¿no? La protagonista... Brandoni. Luis Brandoni, ¿no? Pese a ser una lacra de personas, según lo que dicen todos los actores... ¿Cómo está? Me gusta, me gusta. Es que dicen eso, no lo digo yo, lo dicen muchos. Bien. Es un actor, la verdad que es impresionante, no le hace falta ponerse en duro ni fruncir el ceño, digamos, para ser el mafioso, el personaje mafioso, digamos, que interpreta. Brillante, brillante, la actuación de Brandoni es brillante. Y el otro es... Peter Lanzani. Peter Lanzani. Peter Lanzani es ese de misionero. A ver, ¿viene de chiquititas un Peter Lanzani, por ahí, o no? Sí. No tengo, no tengo. Sí, debe venir de Cris Morena, seguramente, seguramente. Sí, bueno, lo que demuestra, digamos, que Dios existe, ¿no? No, porque si ese pibe viene de chiquititas, que es un producto... Casi Ángeles. De Casi Ángeles, son todos productos del mal, digamos, y de repente lo vemos actuando acá también, evidentemente debemos creer. Lo que quería decir es que el personaje de Lanzani, que es... Está muy cuidado... Nelson. Nelson es misionero, tiene, digamos, un acento misionero, y está muy cuidado esto de que no habla mucho, habla muy poco, y, digamos, hablar en misionero, digamos, lo entre comillas, le sale muy bien también, digamos, porque habla poco. Quiero decir, está muy cuidado, está muy cuidado de esos personajes. El tipo viene a buscar a su hermano, su hermano que está desaparecido, lo va a buscar, y él sospecha que algo de la desaparición, de que su hermano no aparece, tiene que ver con este personaje Esculapio. Él le trae un gallo, justamente, a su hermano, un gallo de riña. Su gallo es brillante, digamos, a nivel... La puesta en escena es maravillosa. Hay lugares, por ejemplo, del Gran Buenos Aires, yo no sé si existirán esos lugares, los habrán creados, yo creo que existen. Hay, por ejemplo, hay, a ver, hay imágenes, no, ¿cómo se dice? Hay, este... Bueno, hay una escenografía... Sí. ...que de repente, digamos, está permanentemente señalando cuestiones del guión. Por ejemplo, una garrafería, un lugar donde venden garrafas, que, bueno, los personajes llegan ahí, porque hubo un robo de garrafas con esto de la piratería del asfalto, van a devolverle unas garrafas. Está, las garrafas, digamos, funcionan en un local que tiene encima un avión, un avión real, digamos, que todo destartalado, digamos, que no funciona, pero que tiene un avión, y es permanentemente, digamos, la puesta en escena, las locaciones son permanentemente una... señalan algo del guión, lugares, gente que no despega, lugares que siempre están ahí arrumbrados, es algo... la verdad, la puesta en escena es maravillosa. Pero el guión mismo, digo, cómo aparece, por ejemplo, el personaje de Nelson, de Peter Lanzani, Peter Lanzani tiene este gallo, digamos, y ese gallo es como el gallo de la fortuna, ¿no? O sea, permanentemente le da dinero, dinero que a él no le interesa, lo que a él le interesa es encontrar a su hermano, pero sin embargo, por él circula el dinero, y a la vez, este Peter Lanzani es un... digo, zafa permanentemente la serie del costumbrismo, no es que nos encontramos acá con el muchacho de Misiones, que viene a la gran ciudad, nada que ver, es un muchacho sencillamente de Misiones, y que no se encuentra... o sea, sí, se sorprende de descubrirse de repente metido, digamos, en una banda de piratas del asfalto, pero como que ciertas situaciones de violencia no los sorprenden tanto, y como que uno empieza a preguntarse, bueno, este muchacho que no viene de una gran ciudad, ni siquiera viene de una ciudad de Misiones, ¿de dónde viene, digamos, no? Es genial como está planteado esa intriga en torno a ese personaje, porque, digamos, en el personaje de Esculapio es más claro, digamos, es más claro, digamos, el guión, es mucho más claro que tipo un mafioso, que está casado con una muchacha joven, que es esta Ortega, ¿cómo se llama? Julieta Ortega. Julieta Ortega. Nancy. Sí, brillante, tienen un hijo chiquito, y en un momento... La verdad que a mí me sorprenden... Está bien, son ciertos hallazgos que pueden quedar como de... como de novela argentina actual, novela, me refiero a novela escrita, novela de literatura. O que no trasciendan mucho más que esto, digamos. Sí, pero, sin embargo, digamos, está muy bien planteado... Digo, a ver, a mí lo que siempre me fascinó del cine argentino es su peronismo previo a Perón. Quiero decir, el cine argentino nace peronista, mucho antes, digamos, estamos hablando de los años 30, mucho antes de que existiera Perón. Digo, nace con los conflictos que tenía en realidad el tango, ¿no? Y los conflictos con el tango son generalmente cuáles. Y, digamos, el deslumbramiento por las luces del centro, la costurerita que dio el mal paso, la amenaza, digamos, de lo extranjero, de alguna manera, y todas esas cuestiones están puestas acá en juego en la serie, ¿no? Es como si la serie... Está bien que viene de ocupas, pero como que la serie tiene un diálogo muy intenso con cierto cine argentino. Y entonces hay una escena, hay una escena de este Esculapio, del personaje Esculapio de Brandoni y Julieta Ortega, que llevan, van a la reunión de su... a la reunión de Jardín de su hijo, ¿no? Este tipo, imaginemos, es un pirata del asfalto, del gran Buenos Aires, ¿no? Del conurbano bonaerense. Una, digamos, ¿qué se puede esperar de un tipo así? Sí, y llegan a la reunión del jardín, donde se... como el jardín es bilingüe, ya que un jardín sea bilingüe, bueno, no importa, otro día charlarémos de esa cuestión, pero van al... Sí, bueno, bueno. Ya que sean bilingües los padres. Llegan al jardín bilingüe a tener una reunión y todos se presentan en inglés. Bueno, ese momento de Luis Brandoni huyendo antes de tener... O sea, se enfrenta con canas, con otros piratas del asfalto, detienen camiones a bordo de un gacel destartalado, digamos, en el medio de la ruta, pero ese momento de tener que él presentarse en inglés lo lleva a retirarse, digamos, totalmente incómodo, avergonzado, digamos, y apabullado por la situación. Bueno, quiero decir, está... hasta en las cosas nimias siempre hay un planteo, ¿cómo decirlo? Siempre está como planteado cierto conflicto central de una narrativa de la ficción argentina. Eso me parece brillante. No digo que toda la serie es genial, los últimos episodios en torno a la busca del hijo del hermano de Nelson, que es Peter Lanzani, digamos, como que... No me cuentes el final, Pablo. Sí, sí. No me lo cuentes. Como que se... Ahí baja un poco. Sí, pierde un poco. Pero la verdad que lo que me fascina es el planteo. Digo, ya, aunque de acá en más le erren, digamos, ya lo que plantea, el antecedente que sienta esta serie, para mí es maravilloso. Y es sorprendente. Similar a... Para mí es lo que planteó la otra, para mí, gran serie de los últimos tiempos, que es este... Oh... Cromo. Ajá. Cromo, con otra serie argentina que no ve a nadie, pero a mí me parece una genialidad. Cromo. Y raro también la circulación, porque la tenés que descargar. No la podés ver online. Sí. Estoy viendo que... Es raro. En Telefe, en el sitio oficial de Telefe... ¿En el episodio es colgado? Te dejan ver... Sí, pero te dejan ver... Los adelantos nomás. No, no, no. Pero en la web, por semanas van habilitando algunos capítulos. O sea, ahora podés ver el capítulo 5 completo. Y a partir del 21 de septiembre podés ver el capítulo 6. Y tiene como esa ventana... Pero en el 1, 2, 3, 4... Claro, bueno. Si vos fuiste siguiendo... Digo, te da la posibilidad de ir viéndolo si vos... Claro. Tiene cierta temporalidad. Claro, mira. Digo, lo dan por la tele y durante la semana después se puede ver. Claro. Estamos hablando de un gallo para Esculapio. Sí. Sí. Y quiero hacerte una pregunta para cerrarlo. Porque trabaja... Andrea Rincón. Hace de Vanessa. Sí. No le suena en la cabeza. No sabe quién es... Claro, no sabe quién es... Porque es muy mediática. Los actores son un mal necesario. Te iba a preguntar por la actuación de ella porque es como muy mediática. Vanessa es la ex del... La ex del hermano. Sí, no sé. Porque no la vi. Sé que trabaja. Ahí te está mostrando, Lucía, cuál es Andrea Rincón. Una chica pulposa. Muy pulposa, muy modelo, muy mediática. No la reconoce, Pablo. Te iba a preguntar por ella. Era interesante escuchar la serie. Claro. Claro. No, acá está. Mirá, ella. Ella acá, Vanessa. Ah, sí, sí, sí. Tal cual. Andrea Rincón. Sí. Sí, bien. Bien. Es como que está... A ver. Hay grandes actuaciones para mí la de Lanzani, la del otro tipo que labura siempre con Nestañaro, que hace del hijo... del hijo grande, digamos, el hijo de otro matrimonio de Luis Brandoni, un tipo con el que el apellido empieza con A. Bueno, digamos, todos esos roles son brillantes, digamos, los tipos actúan mucho tiempo. Esta Vanessa, o Andrea Rincón, digamos, aparece en ciertos momentos claves, hot, etcétera, digamos. Ah, aparece hot también. Sí, pero, ¿qué quiere decir? Es medio difícil errarle a esos personajes de esas actuaciones. Y a la vez, digo, hay... A ver, yo siempre, no sé, antes contaba acá de actores que hemos visto en grandes series yankees, por ejemplo, en Breaking Bad, el caso de Expósito, el que hacía de Mr. Fring. De los pollos hermanos. De los pollos hermanos. Sí. Lo vi en otra serie que se llama Revolution, y es malísimo, O sea, todo tiene mucho que ver con el cañaro y con los tipos que dirigen y que están al frente, digamos, o sea, con cómo los tipos encuadran y qué le dejan hacer al actor y qué no, digamos, bueno, se ve que han confiado en tres, cuatro actores y los demás tienen, digamos, como, como, son como engranajes, digamos, ¿no? Es verdad, bueno, en Breaking Bad se ve claramente el ejemplo de Bryan Cranston que terminó descociéndola y hasta... Sí, Bryan Cranston y el gordo que hace del tipo de la DEA, véanlo en otras series, y en otras películas parece muy mal actor y en esas series es brillante como actor. Es un buen ejercicio ese, de estar la atención a eso, a los actores, cómo funcionan en otros lugares mal y en algunos bien. Es interesante. Depende todo de la gente que está en la dirección, la puesta en escena. Hablamos de Un gallo para Esculapio, vos tenías otros planes, Makovsky, trajiste música vinculada a la otra serie. A otra serie que ya vamos a hablar la semana que viene. La dejamos en pendiente. Es una, les recomiendo, justo lo vi con Coqui, les recomiendo una, oh, cuánta recomendación, ¿no? La gente dirá, ¿qué vas a recomendar? ¿Una serie? ¿Una película? No, no, la serie se llama, la serie es una serie de David Simon, David Simon es el creador de The Wire y entrega otras series. Sí, acaba de salir una serie nueva en HBO que se llama The Deuce. The Deuce. Deuce, así se dice en inglés yankee, Deuce. Como el empate en el tenis. Deuce. Cuando están igualados. Se escribe Deuce. Deuce. Deuce es empate, es iguales. Sí, ventaja uno, Deuce, ventaja el otro. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, pero también significa dos. Deuce es el nombre con el que llaman a la 42nd Street, ¿no? A la calle 42 en Nueva York, intersección octava y séptima avenida. Ahí está Times Square. Bien. The Deuce, porque así le llaman a la calle 42, una de las calles históricamente más sucias, transcurre en los años 70 cuando se legalizó la pornografía, ya lo vamos a desarrollar después. Bien. Y entonces trata sobre la industria pornográfica, etcétera, etcétera. El primer episodio de The Deuce. Sí. ¿No? Del que no vamos a hablar hoy. Del que no vamos a hablar hoy. Pero hacemos un adelanto para que la vean y charlamos. Tiene como 20 temas, o sea, es una, es una, para mí, Simon no lo dice, según las entrevistas que he leído, pero para mí es como que dijo, loco, córtenla de hacer basuras sobre los años 70, córtenla con Vinyl, córtenla con The Get Down, vamos a hacer realmente una serie sobre los 70, sucia, mugrienta, ¿no? Y con buena música. Uy, por Dios. La música, la música, bueno, tiene como 20 temas, uno mejor que el otro, a mí que me gusta mucho, la música disco, esa música, el soul negra de esos años, que también es un soul muy sucio, ¿no? Me vuela el mate, con todos esos negros vestidos con brillo, qué cosa genial, bueno. ¿Qué elegiste, Pablo? Elegí un tema de una banda que se llama Clover, ¿no? El tema se llama Southbound Train, o sea, tren hacia el sur. Sí. Y la banda Clover, claro, Clover creo que se disolvió en el 76, 77, por ahí, es una serie, que es una banda que nació en el fin de los 60, a lo mejor Clover no nos dice nada, pero en esa banda estaba Hugh Lewis, sí, estaba Jeff Porcaro, y fueron la banda que grabó en el año 77 el primer disco de Elvis Costello, la banda cuyos miembros, entre ellos, sobre todo Jeff Porcaro, creó Toto, ¿no? Ya ha entrado en los 70, o sea, es una banda genial, ¿no? Y hacen esta música medio country, medio rock de los 70, que es este tema Southbound Train. Perfecto, entonces, Muchísimas gracias, Pablo Makowski. Para la semana que viene. Ok.